El día de antier ya envió el amparo que fue concedido por el Tribunal Auxiliar. El día de ayer ya salió publicado en este caso por el Juzgado Décimo de Distrito que solicita el cumplimiento al Juzgado Tercero. Entonces hoy les da tres días. Se supone que hoy debe de empezar a contar el término. Precisamente ahorita vengo a verificar que ya haya recibido el cumplimiento de la sentencia de amparo y le da un término para el interior de tres días hábiles para que en su momento, a más tardar estaría el martes ya resolviendo. Este es máximo. Podría ser que desde el momento, pues la verdad como ya no hay más material probatorio, el Tribunal Colegiado fue claro en dejar sin efecto todas aquellas probanzas que fueron obtenidas con vulneración a los derechos humanos de mis defendidos, como cuáles, pues también todo ese dictamen dactilar que supuestamente tiene en su poder la Procuraduría fue desechado por los tribunales porque fueron forzados. Recuerden que fueron desaparecidos cinco días y en esos cinco días fueron fabricadas todas esas probanzas. Entonces todas esas probanzas han quedado sin efecto. Además de las confesionales, además de las fotografías, las fichas de cadactilares, todo eso ha quedado como una prueba ilícita. Entonces las autoridades no pueden en su momento considerar ninguna de esas probanzas como para poderlos retener. Con respecto a lo que dijo el Procurador, de que bueno, pues esto quedaba claro que el procedimiento había estado viciado, pero que esto no quiere decir que sean inocentes y que ellos iban a volver a integrar, no sé, otra averiguación, otro problema. Debemos de recordar que la mina donde pudieran encontrarse todos aquellos indicios que pudieran incriminar a una persona es el lugar de los hechos. Como todos sabemos, el lugar de los hechos desde su inicio fue contaminado por personas de la misma comunidad de Dios. Fue contaminado y a la fecha tenían la obligación de asegurar por cualquier cosa, si no fue hecho debidamente el procedimiento, tener el lugar de los hechos para volver a investigar. Ya ahorita todo está viciado. ¿De dónde van a sacar las pruebas? Si el lugar de los hechos ya no se encuentra. Más, nunca aseguraron ese lugar. Las pruebas que supuestamente tienen ya están viciadas. ¿Ustedes hablar del Procurador? Es una situación desde el punto de vista jurídico que no es creíble. ¿O no se puede juzgar todos los hechos de la misma persona? Recordemos que el juzgamiento resulta hasta que emite una sentencia. Aquí fue un término constitucional. Aquí pueden, en uso de sus facultades, pueden investigar. Y sí solicitamos nosotros que pudieran investigar, pero ya no hay prueba. Las pruebas científicas que pudieran encontrarse en el lugar de los hechos ya no se encuentran. Han sido desvirtuados. El otro reclamo, tan pronto se logra la libertad de los cuatro implicados, los cuatro presuntos, que ya no son presuntos, es el de una indemnización. ¿Cómo se va a atazar esto? Vamos a ver que aquí, con motivo de la queja que fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también intervino lo que fue la Comisión Nacional, que directamente fue de la Comisión Nacional donde realizaron el protocolo de Estambul y determinaron que hay graves vejaciones, tanto físicas, psicológicas, en agravio de mis defendidos, y le recomienda a la Procuraduría General de Justicia que los indemnice, los indemnice por todo el tiempo que han estado recluidos, que eso incluye el tiempo que han dejado de elaborar, incluye todos aquellos impactos psicológicos y físicos para poderlos resarcir. Es un procedimiento que se verá saliendo, que ya es decisión de cada uno de los clientes, ya es una situación aparte. Ya está la recomendación y está aceptada por la Procuraduría General de Justicia, en el cual aceptó que sí debe de indemnizarlos. Es un procedimiento administrativo que se debe de realizar, si bien es cierto que dentro del mismo protocolo de Estambul se está determinando las vejaciones que fueron objeto, como son daños psicológicos, daños físicos, que eso abarca no nada más eso, pues abarca también todos los traumas de los familiares, no de manera colateral. Pero es una circunstancia aparte, de manera administrativa. ¿Es responsabilidad o es responsabilidad a las autoridades que generaron una conducta delictiva a la hora de... Es que eso todo depende de la decisión de mis clientes. Yo soy simplemente su defensor particular, que en su momento ha hecho valer sus derechos, ha hecho valer todas esas violaciones que fueron objeto de la Procuraduría, que no desde ahorita, desde el inicio, como usted ha sido testigo, yo siempre he defendido los derechos humanos de ellos y he alzado la voz y he dicho que se vulneraron desde el momento que fueron detenidos. Y afortunadamente la autoridad judicial hoy nos da la razón. ¿El pago indemnizatorio sí lo tendría que derogar la Procuraduría? Ese es un procedimiento de reclamación que se va ante la Procuraduría General de Justicia, que en este caso el mismo, hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Veracruz que marca una cantidad que debe de resarcir la Procuraduría con motivo del ejercicio indebido de sus servidores públicos. De acuerdo al Código de Procedimientos Penales... Es una ley patrimonial del Estado de Veracruz. Ahora, yo le pregunto, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, ¿qué responsabilidad se les podría aplicar a los agentes a prensa? Recuerden que hay una averiguación abierta en la Agencia Séptima del Ministerio Público especializada en delitos cometidos por servidores públicos, que es abierta a ser la responsabilidad penal que conforme a derecho le tiene que corresponder. Porque automáticamente, con el señalamiento, el dictamen de Estambul, pues están acreditando que efectivamente existe una situación que se excedieron los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones. ¿Se les podría investigar por otros delitos? Recuerden que es una circunstancia que como todo ciudadano, como ustedes y como yo, pues es bueno que respeten el procedimiento y el dividido proceso. ¿Cuál es uno de esos respetos? Bueno, si existe alguna acusación, pues que los llamen ante el Ministerio Público para que respondan y se puedan defender. No vaya a ser otra circunstancia de esta misma naturaleza que quieran consignar. Ellos se encuentran recluidos, o sea, no puede decir de que no fueron localizados para poderles hacer el conocimiento de la acusación. Ellos se encuentran en el interior del Cerezo. Entonces, considero que sería una mala cortina por parte de la Procuraduría, porque entonces estaría fraguando otras circunstancias de la misma naturaleza. Hay vulneración, estaría fabricando una represaria. Y eso, pues son testigos toda la ciudad de Coexacoalco. Si tienen alguna acusación ellos, lógico es que sean requeridos por parte del Ministerio Público o de la autoridad donde se encuentra la acusación para que ellos, en uso de su derecho, contesten vía ministerial o vía declaración si son ciertos, si son falsos, y se aporten las pruebas. Porque considero indebido por parte de las autoridades, principalmente la Procuraduría General de Justicia, que pretenda consignar un expediente sin haber recabado sus declaraciones. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran presentes en el interior del Cerezo. Entonces sería violatorio. Si bien es cierto que no es requisito que contenga la declaración ministerial, pero sí estaría sano y conforme a derecho por las violaciones que han sido objeto ya mis defendidos. Recuerden que ese señalamiento de manera textual los magistrados del Poder Judicial Federal han desechado y la han considerado como una prueba ilícita. Aquí es una circunstancia ya serían de las responsabilidades, pero aquí básicamente el daño que está ejerciendo no viene siendo la pastora, vienen siendo las autoridades, porque ellos tienen la facultad de consignar y ellos fueron los responsables de haber privado de manera irregular a mis defendidos. Es que recuerden que estamos conscientes de que mis defendidos no han cometido delito alguno. No existe hasta la fecha alguna imputación que les hayan hecho del conocimiento. Me parece una circunstancia totalmente irregular y fuera de procedimiento que nuevamente traten de fraguar otro delito que no han cometido. Bueno, si existe acusación pues se les invita a que se les hagan del conocimiento. Ellos se encuentran recluidos con domicilio ampliamente conocido en el interior del Cerezo para que le hagan del conocimiento a cualquier imputación. Entonces consideraríamos que sí creer en las autoridades porque de manera irregular que traten de consignar o traten de girar un orden de presentación para que salgan y se los lleven pues estamos hablando de una circunstancia totalmente irregular de represarias por parte de las autoridades. Hasta ahorita de manera oficial no tenemos ningún tipo, no paso de las murmuraciones y de las publicaciones que han salido pero de manera certera hasta la fecha no tenemos ningún tipo de conocimiento de que existe alguna denuncia alguna averiguación en contra de ello. no estuvo en esta investigación pero quiero hacerle una pregunta como profesional del derecho acerca de hace unos días el procurador aparece ante los medios dando a conocer que se encuentran nuevas pruebas en contra de los que presuntamente asesinaron al compañero periodista y que habla de videos habla de fotografías ¿qué tan válido es una fotografía un video ante la autoridad para hacer prueba en contra de algún o en un proceso penal? recuerden que dentro del proceso penal ahorita por el asunto que fue del dominio público se encuentra dentro del periodo de instrucción dentro del periodo de instrucción el ministerio público es donde va a formular su acusación la defensa pues en su caso va a defender que son inocentes entonces es un aporte de pruebas que si se encuentra considerado válido de acuerdo a la etapa procesal aquí vamos a ver la otra circunstancia recuerden que todos los elementos de prueba pues deben de considerarse y deben de presentarse al momento de que se consigna de que se ejercita acción penal son elementos que si se comprueba efectivamente que son fidedignos pues es un elemento prueba vamos aquí a considerarse tienen que considerar muchas cosas el lugar de los hechos es una de las herramientas y precursora de todos los indicios al lugar de la detención también existe un intercambio entre el lugar de los hechos entre la víctima y el victimario en esas tres circunstancias es donde se debe recabar toda esta información esa información si son videos celulares y todo puede haber sido alguno de los victimarios y en su momento debieron haberlo portado como prueba debido al factor tiempo puede ser inaceptable este tipo de prueba no, si se puede aceptar aquí hay que ver que verdaderamente sean fidedignos que no hayan sido alterados duplicados etcétera porque son imágenes son adelantos científicos entonces ahí sería el momento de la defensa que verificara si son fidedignos o no son fidedignos si son dignos de tomarse prueba bueno son dignos de tomarse prueba recuerden que todos esos forman solamente un indicio al momento de que el ciudadano juez pueda resolver gracias a todos gracias a todos gracias a todos